¡Suscríbete al canal! Mamá no quiere que entre a internet, pues cuando me habla todo el tiempo me hago güey En vez de hacer tareas siempre me pongo a chatear, dice que si no cambio me la va a desconectar No, 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 no Me empieza a hablar y le digo ahí voy ya No, 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 no Ay mamá, ay mamá, ahora síganse, oh oh, hey wey Chin, night, valiendo Mouser, ya no habrá, ya no habrá YouTube, Facebook, Twitter, ni Hotmail, ni MySpace Que yo en la Mouser, que por la compu se me olvida hasta comer Que si fuera por mi pondría un baño en la PC Mi cuarto está tirado y no lo pienso arreglar Que ahora sin la compu todo eso va a cambiar No, 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 no Me empieza a hablar y le digo ahí voy ya No, 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 no Entra en los cables, comienza a arrancar Ay mamá, ay mamá, ahora sí ya se ojo Ay wey, chin, ay, valiendo Mouser Ya no habrá, ya no habrá Youtube, Facebook, Twitter, ni Hotmail Ni MySpace, me dio la Mouser Ahí voy ya, ahí voy ya Te dije a las 4.23 y son las 6 Es algo tarde Ya no habrá, ya no habrá Youtube, Facebook, Twitter, ni Hotmail Ni MySpace Me dio la Mouser Ay, 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 ahora qué voy a hacer Ay, 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 ahora qué voy a hacer Ay, 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 ahora qué voy a hacer Ay, 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 ahora qué voy a hacer Para contrataciones y propuestas en OsirisFlores, arroba, hotmail.com y MySpace.com, diagonal, OsirisFlores Ay, 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 ay